Acá viene el salvador Enrico, sirve acá, se quita la marca... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nelson Morilla se quita la marca y la marca descansaba en Honduras 0! ¡El salvador 1! Y un aplauso para Nelson Morilla, que buena definición la labor y todo el conjunto de parte de El Salvador, desde ahí, desde donde roba la pelota y luego lo que es que Narciso Orellana rápidamente encuentra a Enrico Enrico para Nelson Morilla y el recorte también de parte del número 9 del conjunto salvadoreño ¡Ahí están los en el camino! ¡Señoras y señores! ¡Una por cero está agarrando El Salvador! Nos estaban mostrando un ritmo lento Nos obligaban también a cuidar lento de nosotros ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!